Al caso Medusa se le suman 35 nuevos imputados, luego de que este sábado pasadas las 11 de la noche Luisa Liranzo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa Petcap, depositará un expediente que cuenta con más de 3.000 páginas. El principal acusado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez, a quien se le acusa de manejar una red criminal de corrupción que funcionaba a través de la Procuraduría General de la República, además de que supuestamente estafó al Estado Dominicano con unos 6.000 millones de pesos. Estas fueron las palabras del entonces procurador Jean Alain Rodríguez, hace unos 5 años. Le confirmamos a esta Comisión de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Diputados, que en menos de 48 horas estarán recibiendo los resultados de esa depuración. El lunes, por ser el próximo día laborable dentro de este plazo, pues recibirán el informe detallado con los hallazgos que probarán, como hemos dicho, conforme al artículo 249, inciso B de la Constitución, la solvencia ética o moral, de manera tal que ellos puedan continuar. Esto forma parte de la mejora de servicios en cuanto a tiempo que la Procuraduría General de la República está brindando a la ciudadanía y que, en particular, nos interesa que esta Cámara de Cuentas sea formada con una sólida solvencia moral y ética, ya que se trata del máximo organismo que maneja el control y supervisa los fondos del erario público. Nos reiteramos a su completa disposición, confirmándoles de nuevo nuestra completa colaboración. Mientras se pretendía realizar una auditoría por parte de la Cámara de Cuentas, bajo su gestión. Y es que el 28 de junio del año en curso, fue arrojado un informe tras la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del ex procurador que evidenció violaciones legales, entre las que figura un contrato a una empleada del Ministerio de la Presidencia, por más de 103 millones de pesos, además de un contrato por unos 500 millones de pesos a un conglomerado de empresas sin registro de suplirle al Estado. Por esta y otras irregularidades, guardan prisión figuras que ocupaban cargos de suma importancia para el Estado, como Javier Alejandro Forteza Ibarra, es director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público. Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, también la ex encargada de proyectos e ingeniera Jenny Marte Peña. Estos dos últimos guardan arresto domiciliario, como otros implicados en el caso. Para Global 80, Ana Encarnación.